El bullying no es una pelea puntual entre dos amigos. El bullying es una enfermedad social continua, que te atenaza día a día, que no te deja en casa mientras estás en casa recordando lo que te pasa, lo que te espera al día siguiente, que te afecta físicamente, que somatizas en tu cuerpo y en tu mente todo lo que te está sucediendo, que te vienen ideas suicidas, que quieres morirte, que te vienen arrebatos de locura, de ganas de venganza, que quieres salir corriendo, que pasa un día, otro día, otro día, un mes, otro mes, otro mes y sabes que las cosas no van a cambiar. Eso es acoso escolar, eso es bullying. Para Pepe Rocha volver al instituto donde estudió ha sido un desafío emocional para el que no ha sido fácil prepararse mentalmente. En el salón de actos le esperan varias decenas de estudiantes de cuarto de educación secundaria obligatoria. ¿Por qué estoy aquí? Porque sufrí acoso escolar durante muchísimos años. Cuando digo acoso escolar, hablo de acoso escolar extremo. El bullying o acoso lo padeció Pepe primero en el colegio, en el Zufre, y luego en el Instituto San Blas, al que asiste un millar de estudiantes de Aracena y los pueblos cercanos. Aquí en este pasillo, cuando yo venía al instituto, pues me insultaban, me empujaban, se burlaban de mí. Era como un escenario en el que salía yo como artista y todo el mundo me miraba, unos con pena, otros con ganas de intervenir. Pero diariamente tiene que estar expuesto a esta situación tan desagradable. Ya de por sí el hecho de que todos te miren es desagradable, pero ya las burlas, los insultos, el miedo a no saber qué va a pasar cuando voy a salir al recreo, si me están esperando, si no me están esperando, si me van a pegar, si me van a insultar. Llega un momento en el que yo me puse delante de mis padres y le amenacé de que iba a coger un cuchillo y me iba a quitar la vida si seguía estudiando. Bullying y diario pedagógico de una víctima, ilustrado por Ignacio Bejarano, es la forma que ha tenido Pepe de buscar una salida en positivo a una experiencia que ha marcado su vida. Escribí bullying y diario pedagógico de una víctima porque escribiéndolo sabía que me podría salvar la vida y de hecho me salvó la vida. Con sus dibujos, Ignacio Bejarano ha plasmado en el papel las sensaciones amargas de tantos años de acoso. Me encargó que le hiciera unos dibujos a lápiz y sencillos y mal hechos, pero que expresaran el dolor, la rabia, el coraje y eso fue lo que hice. Yo quería que el trabajo de ilustración fuera un trabajo de campo, que él estuviera presente aquí en casa el tiempo que fuera necesario porque como el proceso creativo no es algo que tú racionalizas, sino que sucede en el momento que menos te esperas, pues a lo mejor estaba almorzando y entrada en el estado creativo, me acordaba de situaciones, ponía a escribir, le contaba lo que sentía. Yo quería que él me viera en el estado auténtico de lo que es un exorcismo de un acoso escolar. Pepe ha dado charlas como esta en varios institutos de la provincia de Huelva. Tras sus encuentros con los estudiantes, no es raro que luego algunos se le acerquen o más tarde le contacten para explicarle sus experiencias, ya sea como acosados o como testigos de acoso. Me encontré una vez en una situación en la cual un amigo mío estaba diciéndole cosas a un chiquillo por la calle y ese chiquillo ya era del instituto y de aquí, entonces yo a mi amigo le dije que parase ya y mi amigo no quiso parar y yo me enfadé un montón muchísimo con él porque ese chiquillo tiene problemas médicos y entonces pues me da muchísima pena porque esa gente lo ha pasado muy mal. Exactamente un caso de bullying no lo conozco, pero sí conozco ese tipo de aislamiento social a una persona. Ahora mismo en este instituto, por ejemplo, se aísla mucho a las personas por el hecho de que vean un anime. Se les denomina tacos, se les dice no te duchas. Hoy en día se tiene mucho miedo por eso, miedo a que si me chivo de que me están haciendo algo me van a pegar más o me van a insultar más. No son casos puntuales ni siquiera en la sociedad actual, sino que son cosas que vienen ocurriendo de hace muchos años atrás y eso nos va envenenando como sociedad y repercute en nuestro día a día, a todos los niveles. Si tú no eres un acosador pero te relacionas con un grupo de acosadores, seguramente el poder del grupo podrá con tu personalidad propia y acabarás acosando. Con el tiempo el sistema educativo ha generado recursos para combatir el acoso. En ese empeño está implicada toda la comunidad escolar, profesorado, familias y por supuesto los propios estudiantes. No todo es bullying, aunque pueda que termine en bullying, pero a veces si se actúa a tiempo se corta la problemática. Entonces cuando hay un caso de eso y conseguimos enterarnos que es el problema que muchas veces no nos enteramos, tenemos herramientas, tenemos equipo de convivencia, tenemos departamento de orientación, tenemos incluso alumnos ayudantes que están formados en mediación, se habla con la víctima, se habla con los presuntos acosadores y se intenta que detengan su actitud, protegiendo siempre a la víctima, protegiendo sus derechos y se intenta por todos los medios la solución pacífica y antes de que el problema vaya más. No solamente se sufre puntualmente, sino que son enfermedades que se prolongan en el tiempo. Ocurren cuando eres pequeño a lo mejor aquí en el instituto y eso te condiciona tu desarrollo personal posterior, pero tanto a las víctimas como al acosador. Yo nunca me olvidaré de mis acosadores, nunca, pero realmente cuando me he encontrado con ellos personalmente cara a cara, pudiéndoles haberlos machacado con toda la sed de venganza que tengo dentro, como soy buena persona jamás lo haré, jamás podrá esto conmigo. Esa mirada esperanzada al futuro y el trazo de una línea que separe de forma clara la justicia de la venganza, atraviesan el libro de Pepe Rocha y sus conversaciones con los estudiantes. En definitiva, la necesidad al levantarse cada día por la mañana de hacerse el propósito con un esfuerzo a menudo titánico de no ser y ni siquiera parecerse a quien acosa. Lo primero que me preguntan los alumnos y alumnas sobre las ponencias es ¿qué relación tengo con los acosadores? Si, por ejemplo, los conozco, si a día de hoy tengo relación, si no tengo relación, les preocupa la repercusión de mis presentaciones. Oye, ¿y si te amenazan? ¿Qué pasaría? ¿No tienes miedo de darle visibilidad a este tema? Yo respondo que verdaderamente hay que tener muchísima valentía, que no hay que tener miedo, que tiene repercusiones negativas sobre mí o sobre mi vida, no me importa. Bienvenidas sean si con esto estoy ayudando a los niños, a cientos de niños y niñas que están pasando por lo que yo pasé, que es durísimo. Del bullying se sale con confianza en uno mismo, se sale hablando, diciéndolo, sin miedo, no ocultándolo, hablando con los que te rodean, pidiendo ayuda a los profesores, no ocultándote, no importa si eres diferente, no importa si el grupo te rechaza, si tienes que estar solo, estar solo, no tengas miedo a estar solo. Yo estuve solo durante muchísimos años y aquí estoy.